Bienvenidos a las noticias más importantes de hoy, martes 27 de septiembre, así desmenuzaditas con María Camila Díaz. Noticia número uno. Esta mañana se llevó a cabo el segundo encuentro entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe en la Casa de Nariño, en donde el primer bandatario tenía todo dispuesto para recibir al líder de la oposición. Uribe llegó hacia las 10 y 50 de la mañana, 10 minutos antes de lo que estaba prevista esta cita. Ingresó por la puerta de acceso sobre la carrera séptima que tiene ingreso directo al despacho presidencial, así que evitó los medios de comunicación para ser prudente. Por este mismo lugar también abandonó la Casa de Nariño una hora después. El expresidente Uribe aseguró que le expresó al presidente Petro preocupaciones frente a invasión de tierras, inseguridad, saqueos en carreteras, situación de militares. También insistió en una sala especial de la Justicia Especial de Paz para los miembros de la Fuerza Pública. Noticia número dos. Durante las marchas de ayer en contra del gobierno nacional y en contra del presidente Gustavo Petro, en las que salieron cerca de 60 mil personas, según datos de la Policía Nacional, una periodista entrevistó a una de las protestantes. Sus declaraciones han generado una clara y evidente indignación, no solamente para las comunidades afro del país, sino también en general para los ciudadanos al tratarse de declaraciones racistas, clasistas y sexistas. Vean eso. Ay, pobrecito. Y el simio ese que porque puso un millón de votos se considera la verdad carta, seo. Pobre simio. Los simios gobernando. Cuando dices simio, ¿a quién te refieres? A Francia Márquez. Ah, ok. A Francia Márquez, es un simio. ¿Por qué simio? ¿Qué educación puede tener un negro? Para ti los negros no estudian. Los negros roban, atracan y matan. ¿Qué educación tienen? Los blancos no. No, no mucho. No, la mayoría son los negros. Para hablar sobre este tema, al final de esta emisión estaremos hablando con Jacqueline Nicolta. Ella es estrategia de comunicación para el cambio de comportamiento con énfasis de género, etnia y paz y lideresa del movimiento de mujeres en Buenaventura. Así que quédense porque al final hablaremos con ella. Noticia número 3. Como si fuera poco su separación con el jugador catalán de fútbol Gerard Piqué y una lucha por la custodia de sus hijos, una jueza envió a juicio a la cantante barranquillera Shakira por el presunto fraude fiscal a la hacienda española. La colombiana deberá responder ahora por seis delitos distintos, todos relacionados con una supuesta evasión de impuestos de patrimonio entre los años 2012 y 2014. Un fiscal español le pidió ocho años de prisión si se le comprueba su culpabilidad de estos delitos fiscales y una multa, ojo, de más de 23 millones de euros, que en pesos colombianos sería aproximadamente 124 mil millones de pesos. Bien, pues para la noticia más importante de hoy, que tiene que ver desafortunadamente con otro caso de discriminación, de racismo, de clasismo, por parte de una de las protestantes ayer en la marcha que se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá en contra del gobierno de Gustavo Petro. Quiero para esto saludar a una lideresa en Buenaventura, ella es Jacqueline Nicolta Victoria, estratega de comunicaciones, el cambio de comportamiento con énfasis en género, etnia y paz. Es lideresa del movimiento mujeres de esta ciudad en Buenaventura, de este puerto, exfuncionaria de la Comisión de la Verdad, estuvo trabajando hasta hace poquito en la comisión para el diálogo social con los pueblos étnicos. También es colega comunicadora. Gracias Jacqueline por estar en este canal. Muchísimas gracias a ti María Camila y por supuesto a todas las personas que te siguen. La pregunta evidente es cómo ven ustedes este tipo de comportamientos, cómo hacer para entender que todavía existen este tipo de personas. Bueno, yo creo que indiscutiblemente que esta sea la noticia del día ya nos genera muchísimas angustias, muchísimas preocupaciones, que todavía a estas alturas de la vida tengamos que seguir diciendo Colombia, somos colombianos, aquí hay un grupo poblacional importante en Colombia que tuvimos un proceso de esclavización desafortunadamente, hemos sido víctimas de la violencia y la discriminación de una manera histórica, pero que en Colombia afortunadamente la evolución de la esclavitud se dio desde 1851, pero que además la ley 70 de 1993 reconoce a todos los pueblos afrocolombianos, raizales, palenqueros, comunidades negras, como dueños también del territorio, que no solamente somos unos invitados que llegamos y que andamos por ahí, sino que somos también dueños del territorio colombiano, pero que además estas victimizaciones que le llamamos también el continuo de la violencia, que vienen desde ese proceso de esclavización que con el conflicto armado se exacerbó y que hemos sido como población también una de las principales víctimas del conflicto, también creo que nos tiene que poner un poco frente al espejo, este tipo de situaciones nos pone frente al espejo, pero no un espejo para decir qué mal, qué feo se ve, sino un espejo para que Colombia pueda cambiar, para que podamos ver de que es necesario una transformación de país en la que se pueda reconocer que las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, somos principalmente colombianos y colombianas, que no somos unos invitados, que no estamos acá de tránsito, sino que somos parte de este país, y por consiguiente hemos participado en la construcción también de Colombia, no solamente como víctimas, sino que también hemos aportado desde los diferentes talentos, hoy contamos con muchísimos afrocolombianos, raizales y palenqueros profesionales, que estamos en las diferentes instituciones, en las diferentes entidades, desde hace mucho tiempo nuestros antipasados, nuestras mayoras y nuestros mayores participaron también en la construcción de las vías férreas de este país, realmente hemos estado en todos los ámbitos y en todos los sectores, hoy Francia Márquez representa para nosotros una mujer que nos está representando allí, en un espacio de poder, nos deja en un momento histórico, donde por primera vez tenemos una mujer negra ocupando uno de los cargos más importantes de Colombia, pero Francia Márquez no es la que está reviviendo el racismo, el racismo en Colombia existe, el racismo en Colombia nos está poniendo en el espejo, tener a Francia Márquez en el gobierno lo que hace es poner a Colombia frente a un espejo, algo que venimos vistiendo las comunidades negras desde hace tiempo, yo misma he vivido el racismo durante todo mi proceso educativo, soy una mujer que tengo especialización, que tengo maestrías, pero que también he sido víctima de un racismo que no solamente está en una ciudadana que viene y lo dice, ojalá ella fuera la única, ojalá fuera el único caso de esta mujer que se manifiesta en una marcha, ojalá, pero no, ella representa a toda una clase, un grupo muy grande de Colombia que no admite y que no reconoce a la comunidad negra dentro de este país. ¿Y por qué cree que a ese grupo que existe y que no son pocos, desafortunadamente, les cuesta tanto ver a una mujer negra como vicepresidenta? Yo pienso que esto viene desde esos estereotipos y esos prejuicios raciales, porque a la comunidad negra, raizal y palenquera en Colombia se le ha relacionado con la servidumbre por todo el proceso de esclavización, y se han quedado con ese imaginario. Ser negro es sinónimo de ser esclavo, es sinónimo de ser pobre, es sinónimo de ser la persona de la servidumbre. Entonces, esta señora negra debería estarme sirviendo el tinto y no debería estar dando directrices y dando líneas de gobierno. Entonces, pienso que tiene mucho que ver con esos estereotipos raciales que se han ido alimentando generación tras generación, y que yo puedo decir que muchas personas blancomestizas de este país, ese racismo lo han recibido hasta de la leche materna de su madre. Es algo que está completamente interiorizado en las familias, que no permiten que las personas puedan reflexionar y puedan tener una mirada y puedan reconocer que ya se ha dicho, existe un solo gen de la humanidad, no existen más razas, solamente existe una y es la raza humana. Por tanto, todas las personas, independientemente de su color de piel, poseemos las mismas capacidades, por consiguiente tenemos los mismos derechos. Derecho al acceso a la educación, a la salud, a transitar libremente por el territorio, pero también derecho a elegir y ser elegidos. Jacqueline, ¿qué hacer como sociedad cuando nos encontramos con un caso de estos de discriminación? Que estamos al lado de esa persona, por ejemplo, que estamos en un ejercicio completamente democrático en el que se vale salir, por supuesto, a protestar en contra del gobierno actual. ¿Qué hacer si hay una persona que está a mi lado y que está haciendo este tipo de arengas en contra de cualquier comunidad negra, LGBTI, de cualquier comunidad? ¿Qué hacer con nosotros como sociedad? Bueno, primero yo creo que el rechazo. Tiene que haber un rechazo social y tiene que haber un castigo social también, porque no podemos seguir permitiendo que estas cosas pasen y nos quedamos como si nada, como si esto no es algo aislado, no es algo aislado. Segundo, en Colombia el racismo y la discriminación racial es un delito, está tipificado como un delito en el código civil, en el código penal, perdón. No podemos seguir permitiendo que estas cosas pasen como, ay, es que ya se le ocurrió, ay, es que pobrecita, ya no sabía que era racismo. No, señores, es un delito. Entonces yo creo que tenemos que empezar a generar procesos serios, campañas importantes de llamar las cosas como son. El racismo y la discriminación racial en Colombia es un delito. Por lo tanto, quienes incurren en esto son delincuentes. Entonces hay que llamar a las personas por su nombre. El racista no es que, ay, es que es racista, ya. Es un delincuente porque está ejerciendo o está incurriendo en un delito tipificado en Colombia. Entonces, ¿en qué momento como sociedad colombiana vamos a empezar a reconocerlo? Así es. Pues Jacqueline Micolta, muchas gracias de verdad por haber estado en este espacio. Es muy importante que empecemos a concientizar y no normalicemos más este tipo de casos de discriminación y demás. Gracias, Jacqueline. Un gran abrazo. Gracias a ustedes por la oportunidad. Estas fueron las noticias del día con María Camila Díaz. Un proyecto de Catapulta de Criterio.